¡Uy! ¡Uno! 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 Quisiera portarme bien, pero no más no se puede Cuántas veces he curado, alejarme de las cheves Pagas el fin de semana, yo no pensaba pisear Pero me entró una llamada, una que yo no esperaba Y esto me entusia por favor ¿Quién le dio mi número al alcohol? ¿Por qué? ¿Por qué me está llamando? ¿Quién le dio mi número al alcohol? ¿Por qué? Tremenda son sacando Me dijo una nuez, ninguna cabumida Mas ayuna me dijo no jueguen por favor Y a descansar de fresa, que a ti traigo una cerveza Pa' que entramos en calor ¿Quién le dio mi número al alcohol? ¿Por qué? ¿Por qué me está llamando? ¿Quién le dio mi número al alcohol? ¿Quién le dio mi número al alcohol? Que ella me estaba animando ה mi número al alcohol Que no mereces ir en el diario más a veces saca de chicas del hogar que acabo muy temprano y yo soy muy educado por eso voy a hacer nada jajaja y eso todo esto pasó ayer póngame el plato hoy y si era por algo bien pero no más no se puede tantas veces es claro alejame verdad que bien para esta segunda semana yo no pensaba iniciar pero me dio una llamada una que yo no esperaba y esto me puse a pensar que me lo pino de la alcohol porque me sabe llamando que me lo pino de la alcohol que me esta sombra sacando me dijo una no es ninguna me dijo una por favor ya dejame esta empresa que aquí traigo una cerveza para que entrego se encargo que el video mi número de alcohol porque me esta llamando que el video mi número de alcohol que ya me esta haciendo la leche a mi haz que te lo mereces y nadie te adiós vas a ver si esta la leche me de rogar que acaba de venir temprano yo soy mi educado con esto voy a acercar y 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 esto voy a acercar que el video mi número de alcohol Porque me está llamando ¿Quién le dio mi número al alcohol? Porque me está solo sacando Me dijo una no es ninguna que acabo vida No más ayúdame, me dijo no cualquiera por favor Ya deja de estar con presa Que aquí traigo una cerveza Pa' que entre vos en calor ¿Quién le dio mi número al alcohol? Porque me está llamando ¿Quién le dio mi número al alcohol? Porque me está animando Ya me chambeaste, me lo mereces Y desde el diario no más a veces Cándale, me del rogar Que al cabo quede temprano Y yo soy muy educado Por eso voy a aceptar ¿Quién le dio mi número al alcohol? ¿Quién le dio mi número al alcohol? ¿Quién le dio mi número al alcohol? El mezcal de coco, el olfán Con mi queta ajedra Y un cigarrito de pepino o de durango ¡Felga el al alcohol!